Este es el remix Sería como un sueño De serla de nuevo Pero pa' donde te fuiste Pero pa' donde te fuiste No tengo tu numero ni tu celular Desde aquella noche que fue tan especial Sentía que era gusto y para cual Falco de momento se buscaba en mi plan Y pasó el tiempo y no te puedo olvidar Solo tengo su aroma que me hace recordar Y una linda prenda que debo en mi sofá Soy loco y confieso que la quiero encontrar Sería un sueño que mirela de nuevo En mi habitación Tú y yo Solita mi corazón Y yo no vuelvo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Y yo Todo comenzó por una lagu La doncella arriba y yo debajo Si son letales en un baile privado Baila inexótica, cuerpo súper tocado Dándole, dándole duro, quede enamorado de ti Con un vicio de ti, adicto a su cuality Perfecta de pieza a cabeza, parece un maniquí A contigo que de cara a lago Viendo como en el tubo le dabas hasta abajo, baby Con un vicio de ti, adicto a su cuality Perfecta de pieza a cabeza, parece un maniquí Si estar contigo es un pecado, vivo en el infierno tranquilo de ti aferrado Me reticen mi adicción, ven y calma esa obsesión Me matan las ganas, tenerte en mi cama Sería un sueño tenerla de nuevo en mi habitación Solita en mi cama Es que ya no vuelvo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Me matan las ganas Me matan las ganas, tenerte en mi cama Es un día que no pienso en su cuerpo Y a la rama que he dejado a mantener el vuelo Enamorado de ti Te necesito aquí Te convertiste en mi adicción Ven y calma esa obsesión Me matan las ganas, tenerte en mi cama Sería un sueño tenerla de nuevo en mi habitación Solita en mi cama Es que ya no vuelvo pensando en tu cuerpo Es una obsesión Me matan las ganas Yo soy Maluma, yo soy Maluma This is the remix, baby Junto a Lani, Dilan y Lenny Colombia y Puerto Rico Matándola en el B Kevin ADG Tanner Hedro Y Lee Hondo Desde el Bunkers